Más un piso blanco, piso music, elegante Si a mi me gusta contigo, si te gusta contigo Pasa la noche entera, traveso y castigo Pa' que te vas a complicar, pa' que te vas a complicar Si a mi me gusta contigo, si te gusta contigo Pa' que te vas a complicar, pa' que me vas a complicar No nos pongamos con tristeza, hablemos con fraqueza Yo tanto cuando te voy a ser mi mejor depresa Es mi naturaleza, si quieres ser traviesa Salimos cuando quieras y tú estás pa' esa Quédate, la noche está atrevida Sabes que yo no soy tuyo, tú tampoco eres mía ¿Qué me quieres cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo que pasó, fue lo que pasó Lo conociste así, sabe cómo soy yo Sabes que me quieres cambiar, sabe cómo Y fue lo que pasó, me conociste así Tú sabes cómo soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!